Fijo rumbo en esta base con destino a tus oídos que te inculquen las lecciones que en mi vida he aprendido He reído, he querido, he caído y he emergido de las cenizas que dejaste en tu cora cariño Ya no soy un niño He apartado la rabia y la tristeza de mi propio camino Soy sabio por aprender de los errores cometidos y soy demasiado sabio pa' 18 que he cumplido Oh shit nigga Rumbo fijo en mi destino, resbalando en tus clavículas, bajando por tu ombligo Para ti será un sueño, para mi solo deliro Cuando tu fuego provoca polos opuestos de retiros, me exprimo la cabeza Tus recuerdos hacen humo y mi humor se desliza por la mesa Cuando pasa ve que pesa, entonces va y se posa en el vaso Ese líquido que mata las mariposas de mi estómago En fin, que si este veneno está todo bueno y me lo bebo De dos tragos, dame dos calos, ahora la paro En a capela, me la pela, si en tu cora causo estragos, soy de los malos Un patapalo en tu mar, de lágrimas navegando hasta perderme en un bar De satiras y musas, busca excusas y a triunfar Tu cara más falsa que la propaganda del Hyundai Dame un mai ¿Qué quiero contar con esto? No lo sé, lo que pensé lo puse en estos textos Tal vez no sea un esmece que busca fama en conciertos Pero así puedo hacer que tengas los ojos abiertos y te alejes de los cuervos Positos por la aparicia que luego van de amigos Luego os juntáis y ahora vais de subidos Cuando para mi gente sois un clan de pardillos ¿Qué quieres que te diga? Yo no brillo Yo solo pongo la música y la voz Así que primo apaga el cigarrillo RUMBO FIJO RUMBO FIJO BOOM BAP RUMBO FIJO BOOM BAP RUMBO FIJO FIJO RUMBO DEL RAP ATA LA TUMBA WALL FLY RUMBO FIJO TRISTE S étant 서�riezando el beat, MADH kal полja Falta 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 Falta